La pasada semana, MiraTV estuvo presente en la reunión anual de Latinos Unidos. Su presidenta, Paxi Sánchez, nos habló sobre la importancia del mismo en la juventud hispana. El almuerzo anual consiste en recaudar fondos, la misión es recaudar fondos para becas en la Universidad del Sur de la Florida, en la Universidad de Tampa y para el Hillsborough Community College. Así que todo el dinero que se recauda va a estas cuentas que existen en estas universidades y de ahí se otorgan becas a estudiantes de la Bahía de Tampa. Este es el almuerzo número 17, así que por 17 años hemos venido recaudando fondos para que más estudiantes latinos de nuestra Bahía de Tampa puedan ir a la universidad y cumplir sus sueños universitarios. La alcaldía de Tampa organiza este evento y el alcalde Bud Budhorn acompañó una vez más a uno de sus grupos favoritos, los hispanos. El orador de lujo este año fue el senador Miel Martínez, quien arrancó aplausos en el público al compartir una vez más su historia desde Zagua a la Grande en Cuba hasta llegar a lo más alto del Senado norteamericano. Con muy buena disposición nos dio su opinión sobre la apertura entre Cuba y Estados Unidos. El pueblo cubano ha sufrido mucho y continúa sufriendo mucho bajo la dictadura de los Castro. Desgraciadamente en las negociaciones que se han hecho hasta ahora no se les ha exigido al gobierno cubano que haga nada en reciprocidad por lo mucho que se les está dando del lado de acá. Así que es decir, para ellos es de fundamental importancia el poder desarrollar la economía del país dentro de un sistema que no funciona, dado a que la benevolencia de Venezuela no va a poder seguir manteniéndolos. Entonces en ese momento crítico para Cuba, el gobierno estadounidense bajo el presidente Obama les ha dado la ayuda que ellos necesitan para poder continuar oprimiendo al pueblo cubano. Así que yo me gustaría que hubieran buenas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Me encantaría de que hubiera una oportunidad de viajar, de regresar yo mismo a Cuba. Pero esto no puede suceder o no debía suceder hasta que el gobierno cubano no tenga mejor trato hacia su propio pueblo, que los derechos humanos sean observados y que se trate al pueblo cubano con decencia. Que haya un sistema económico que les permita poder desarrollar la economía del país, tener propiedades, poder hacer negocios. El americano que va a hacer negocios en Cuba solamente podrá hacer negocios con el gobierno cubano bajo una rama militar del ejército cubano. Eso no es justo para el pueblo cubano ni es beneficioso al pueblo americano. Fueron muchas las caras conocidas que se dieron cita para este hermoso propósito. Para Mira TV, reportó Clara Tavares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!